El Manifiesto Comunista publicado en febrero de 1848 fue redactado por Carlos Mars y Federico Engels. En este se plasma un análisis de la sociedad capitalista del siglo XIX estableciendo los fundamentos y el programa del proletariado. La Central Unitaria de Trabajadores del Estado Mérida y el Instituto Merideño de la Juventud, INJUVEN, organizaron en la Casa de los Trabajadores Carlos Mars un conversatorio para recordar la importancia que tiene para los revolucionarios este libro como guía ideológica para hacer una transformación de la sociedad capitalista superando el socialismo hasta llegar al fin. Los acuerdos que le ha hecho el Manifiesto Comunista a esta revolución bolivariana han sido grandes a pesar de que no se han logrado mucho los avances que se ha adquirido, el objetivo propio que se desea a través de este gran manifiesto pero sí hemos tenido grandes avances, por ejemplo la formación de la conciencia en el despertar de esa conciencia al venezolano ha sido uno de estos grandes aportes porque antiguamente no se podía hablar en Venezuela de comunismo porque era un pecado mortal, porque era satinizado pero ahora ya se habla un poco más abiertamente sobre lo que es el comunismo y aprender a vivir en comunidad que es lo que justamente nos dice el Manifiesto Comunista aprender a vivir como seres humanos que somos y que lo prioritario será el ser humano. En Venezuela y en todos lados del mundo donde existan seres humanos que compartan, que discutan, que se relacionen y que hayan digamos explotación de unos hacia otros es evidente que es una lucha de clase y no se trata de que sea de un país es que es la realidad humana, en la sociedad humana existe una lucha de clase y en Venezuela o en cualquier país siempre lo vas a evidenciar. Alcanzar la emancipación de la humanidad es una tarea ardua que requiere además de la voluntad política la disposición de quienes se dicen ser revolucionarios. En Venezuela, por ejemplo, sigue siendo una necesidad profundizar la conciencia y la lucha de clases. Pues la lucha de clases en Venezuela se ha dado durante toda la vida empezando desde la misma independencia, cuando se da la independencia en Venezuela esa lucha entre los blancos españoles, los blancos criollos y luego las pugnes entre los poderes pero más adelante cuando se da la revolución acá en Venezuela pues se empieza a manifestar un poco esa lucha de clases. Podemos verlo, por ejemplo, hoy en día con nuestro presidente Chávez que viene de esa clase humilde, de la clase, vamos a decirlo, de los patas en el suelo y que logra alcanzar el poder y que nos ha despertado la conciencia y que sabemos que nosotros dentro de esa lucha tenemos que dar la batalla porque nos falta mucho por construir. Consciente de la vigencia de la lucha de clases, que es una guerra de ricos contra pobres y que los ricos no son ricos porque han trabajado grandiosamente o han ahorrado desde pequeños, que elogiables, que envidiables o que ejemplares no, no, se han hecho ricos porque han tenido que extraer o quitarle si hay un rico significa que deben haber 100 pobres por lo menos porque esa es una relación matemática si yo tengo 10 metros y las voy a repartir entre 5 muchachos son 2 para cada 1 pero si hay un niño que se agarró 4, hay alguien que se va a quedar 100 metros es un reparto, es una matemática sencilla y si eso aplica a la sociedad es así entonces lo que impera es el egoísmo mientras no derrotemos lo espiritual, lo psicológico que es el egoísmo Bueno, el socialismo para que se pueda dar y dar ese paso trascendente hacia el comunismo pues tenemos que entender que hay que acabar con el individualismo que hay que acabar con esas conductas de, sobre todo de competencia entre nosotros mismos y que debemos unirnos para que podamos lograr las cosas en común todos en común, hacia allá tenemos que avanzar mientras que hayan individualidades que cada quien pues haga lo que quiere pues seguimos todavía con esas prácticas capitalistas porque es la pugna o la lucha por el capital y no por el ser humano